Hola mis hermosos, bienvenidos al canal, ahora te voy a olvidar de suscribirse, comentar, dar like y vean, hoy vengo con un regalito, si, mi hermosa Naya, gracias, 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 había estado bien enferma, te lo juro, te lo juro que amo lo que está aquí, yo ya lo vi, les aviso que yo ya lo vi, quiero mostrarle un video porque yo siempre muestro un video lo que me mandan porque se me hacen detalles bien bonitos y se lo merecen, entonces es como que un detalle tan especial que también merece un video especial, entonces por eso es que les muestro, mi hermosa Naya me mandó esto, me mandó esto y pues estoy super contenta, entonces les digo, no había grabado el video porque había estado bien enferma, si había estado saliendo, yo sé que a lo mejor ella veía que ponía fotos así de que a foco, mira, fue a la tienda de segunda, pues y dices, Naya, con tos, con tos y como cosa, si, o sea, nada bien enferma, entonces apenas me estoy recuperando, ya bueno, o más bien ya, creo que ya, lo único que me queda un poquito de, en el pecho como que me canso al hablar, pero fuera de eso, ya estoy bien, entonces por eso ya pude grabar, ya mi cara se ve mejor, creo yo, mucho mejor, a como se me veía hace unos días, entonces, ah, hoy si ya puedo grabar, pero bueno, ya hablamos mucho, vamos a empezar no manches, no manches, me encantó todo lo que venía aquí, de verdad, espero no llorar otra vez cuando lo vuelva a ver, porque lo vi hace semanas y lloré, lloré al ver cada detalle, no saben, no saben, ahorita les muestro ok, voy a empezar con esto, vean, vean, es una travisita, esta viene así en esta bolsita, se me hizo un detalle muy padre, porque yo así como que, como se le ocurrió meterlo aquí, o sea, se me hizo bien bonito y bueno, vamos a sacarla y ella, ese sí ay, qué cosa tan más tierna, amo su cara, vean, hola hola, hola Naya, ya llegué, hola ahorita sí, llegó me encanta, me encanta, me encanta, y vean, ella trae un vestidito, vamos a acomodar el vestidito, porque a la izquierda le acomodo el vestidito sí, trae un vestidito así, y trae sus mallitas y vean, vean su carita, me encanta su carita, está muy diferente a todas las que tengo y me encanta su pelo rubio, así, súper amarillo que le combina con sus ojos y trae un moñito aquí muy coqueto eso sí, ahí la ve, soy bien bonita, bien, bien bonita y ella dice aquí que es de 1992 eso es súper antigua, gracias Naya, de verdad que la amo, está bien bonita, bien bonita, me encanta eso sí, ella y lo siguiente que me regaló fue esto bueno, esto no se las voy a leer pero es una cartita le dice la ahorita dedicada a mí traigo una muñequita y es de mi amiga Naya no se las puedo leer porque es privada pero muchas gracias hermosa, de verdad que sí, muchas, muchas, muchas gracias me encantó bueno, les muestro así nomás, así vean, porque trae una campanita no se alcanzan a ver o sea, todo está tan detallado que se me hizo tan increíble les digo, no les puedo leer la carta pues aparte que está larga pero aparte yo hablo mucho, pues olvídense pero vean el detalle o sea, sabe que me encantan los juguetes entonces puse una nena y me encantan este, campanita entonces en una hoja de campanita o imprimir la campanita me hizo una carta entonces está bien bonito y sí, esta viene desde Perú dice mi amiga Naya desde Perú puse un corazoncito entonces sí, es esta no, está increíble increíble ok y ahora vamos con el demás regalo esto es ustedes están pensando seguramente es una tarjeta piensen, ¿qué piensan que es? nunca lo van a, jamás lo van a adivinar porque yo no lo podía creer sinceramente cuando abrí esto les voy a mostrar yo cuando lo vi pensé que era una tarjeta dije yo, ay qué bonito, mando una tarjeta y cuando lo abrí no, no, no Naya, te la bañaste te la bañaste acá es un decir no sé cómo se dice allá acá es como que wow increíble ok vean eso es un troll súper bonito y está así es como un cartoncito por la parte de atrás por la parte de enfrente es así como un este papel y está dibujado un troll pero oh sorpresa que trae este hilo y vean eso o sea por la parte de acá lo abres y trae otro dibujo acá y no puedo creer todos y cada uno de los detalles Naya eh ya me voy a poner sentimental es que te lo juro que lo voy a tener siempre para que puedan ver les voy a estar mostrando los los detalles espero no dañarlo vean es que tengo que enseñarles tengo que enseñarles porque los que ven mis videos de tiempo los que han visto mis chismeando con Laurita estas cosas las hizo pensando en eso y agarro cada uno de los detalles yo sé que mucha gente dice hablas mucho me voy a suscribir porque hablas mucho hay gente que dice dos minutos hablando me ponen hay gente que dice que aburres hablas mucho lo siento yo soy así Laurita es así y no voy a cambiar no quiero cambiar no pienso cambiar así que I'm sorry yo los amo pero así soy así soy y yo no le veo nada de malo digo si ya está haciendo un video pues para eso estás ¿no? para ver el video yo digo pero bueno ok vean Naya estuvo tan pendiente de las cosas que yo decía que agregó cada uno de los detalles 1984 esa es Ramona que es ella mi tatuaje Ramona he hablado yo mucho de ella en unos videos de hecho cuando hablé de ese tatuaje hablé de ella y bueno la dibujó entonces esta es Ramona aquí viene 1984 en uno de mis videos yo hablé sobre el arte hablé sobre como debes de seguir tu arte como yo amo el arte hablé de un un dibujo que yo dibujé cuando yo estaba en segundo año 1984 y gané un premio porque por haber dibujado eso y vean el detalle yo cuando lo vi no había visto eso sino que dijo mi esposo mi esposo conoce la historia y dijo mi esposo babe there's a four leaf clover y yo ¿qué? vean eso son manchas de pintura este de aquí es un clavel de cuatro hojas yo así lo dibujé cuando yo estaba en segundo o sea es increíble que te hayas tomado el tiempo de pensar en eso vean o sea me puse sentimental porque es un recuerdo muy bonito que tengo yo de mi infancia pero aparte de eso el saber de que escuchaste cada una de mis palabras gracias de verdad lo siguiente es esto que es un gnomo sabe que me encantan los gnomos y aparte yo dibujé un gnomo en mi instagram compartí una foto de un gnomo de hecho los que vieron el video de dibujando donde te muestro mi libreta donde pinto donde dibujo dibujé algo así entonces puso el gnomo y esto fue de otro concurso que yo gané donde pusieron mi pintura en un concurso que estuve cuando estaba yo en séptimo en la secundaria pinté un dibujo así y lo llevaron a poner en una en el ¿cómo se llama? en el distrito escolar en las oficinas del distrito escolar porque yo había ganado ese premio entonces dibujó mi dibujo también y lo siguiente es esto mi huevo de paper mache no lo puedo creer dibujó el huevo de paper mache con el número uno donde yo conté esa historia que yo fui víctima de bullying por un tiempo de un muchachito que me tenía mucha envidia me tenía mucho coraje por cualquier motivo que lo conté en ese video voy a dejar el video en la cajita de información por si quieren verlo y así van a entender más por qué me emociona todo esto so sí viene mi dibujo que yo hice mi huevo que le hice el agujero metí así como si fuera una casita y viene el número uno que yo me encontré y que me acusaron de haberme robado fue de verdad que no Naya esto está increíble de verdad que muchas muchas gracias todo cada uno de los detalles está increíble es así miren este el siguiente es este vean la horita super ochentera los Cabbage Patch Kids aquí están los Cabbage Patch y vean eso Naya ya voy a llorar otra vez me trae recuerdos o sea es como que yo digo yo me quedé pensando ok será que cuando yo le contaba las cosas ella se estaba imaginando o sea se imaginó la imagen como que yo lo que conté ella lo dibujó o su hermano o su hermana no sé algo me comentó pero el simple hecho de que ella tomó todo lo que yo dije y dibujó lo que yo dije es como que no lo puedo creer aquí estoy yo con los pelos así todos parados y sí así era yo aquí estoy yo en la ventana jugando con mi Slinky vean eso yo ese día conté porque compré una funda de almohada hice un video también voy a tratar de dejar ese video también en la cajita de información porque hice un video de eso porque fue algo bien especial para mi es una historia que digo yo no puedo creer que me haya pasado eso pero me encanta esa historia porque es una cosa que realmente me pasó entonces conté que estaba yo jugando con un Slinky en mi casa de segundo piso por eso están así los ladrillos en un departamento estaba el Slinky está la ventana abierta está la cama al lado de la al lado de vas al lado de la ventana y aquí está mi almohada vean con el conejito con el cabbage patch con el cabbage patch o sea dibujó mi almohada dibujó la almohada que me salvó la vida si no ha sido por esa almohada yo ahorita no estaría aquí yo hubiera dejado de existir los 7 años literal entonces gracias a esta almohada yo estoy aquí y pues aquí está el Slinky donde yo estoy jugando que dejé la ventana abierta y a causa de eso fue que me rodeé por la cama que estaba al lado de la cama y pero cayó mi almohada y me salvó cayó yo así entonces fue algo como que bien increíble pero ella lo dibujó o sea o bueno tomó todo lo que yo dije y y lo lo convirtió en arte todas mis historias convertidas en arte ¿lo pueden creer? no, 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 no no, estoy así como que oh my god oh my god ok continuamos porque hay uno más este vean mi tatuaje no lo puedo creer Naya muchas gracias muchas muchas gracias wow ahí está Ramona Quimby este tatuaje ese es mi tatuaje si alguien si siempre tenían duda de cómo se veía este es es Ramona con la Q y es un gatito porque Ramona no quería que su nombre fuera nomás una Q o dijo ah como tiene un palito le dibujó orejas para que fuera un gatito y waspurs es Ramona ok y este abriéndolo eso sí ay no este también me va a llegar ok este lo estoy estirando con mucho cuidado te lo juro porque no quiero dañarlo este habla de mis mascotas hice también un chismeando con Laurita sobre mis mascotas mis mascotas todas las que tuve o bueno no todas pero sí muchas y todas tuvieron tristes finales todas tuvieron tristes finales hice un video donde conté sobre ellas entonces bueno aquí estoy yo con mi gallo vean mi gallo y era un gallo rojo con su gran cresta y era un gallo delgadito o sea todo esto todo 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 lo tomo en cuenta pudo haber hecho un gallo gordo pero no mi gallo no era gordo yo lo conté ahí no era un gallo de esos gordos así mi gallo era como de esos flaquitos así de no sé cómo se les diga pero es un gallo así de esos flaquitos como de pelea y amaba tanto yo mi gallo no saben y yo tenía la edad de Ramona en ese tiempo yo tenía que como 7 o 8 años y tenía mi gallo lo amaba tanto yo ese gallo que me dormía con él pero bueno esa historia la cuento en ese video pero todavía hasta la fecha veo videos a veces en YouTube de niñas así como que llorando por su pollo o jugando con su pollo y digo yo y a veces lo comparto en mi en mi Facebook de Laura Trevón habiendo comparto ahí y digo yo y digo yo ay me recordé a mi gallo y nada más los que saben y que han visto ese video saben de lo que estoy hablando los de los que van a decir por qué he compartido eso pero porque los que me conocen saben por qué entonces nadie dibujó mi gallo gracias vaya gracias y dibujó a mi pizzi a mi vean a mi pizzi a mi bombón vean mi bombón mi bombón fue un ratón blanco una rata blanca que tuve y vean tiene su ojito rojo o sea hasta el detalle del ojo le tomó porque era una rata blanca con su gran cola que eso también lo conté que tenía la cola hasta así bien grandota del tamaño de él y se llamaba bombón entonces aquí dibujó a mi bombón y luego en esta dibujó a mi minchi mi minchi que era mi gatito que también tuve un gatito que se llamaba minchi o tengo como 20 que se llamaron todos minchi porque yo cuando estaba chiquita conté también por algún motivo yo todos mis gatos les ponía minchi pero tenía uno en especial que lo quise tantísimo y así entonces dibujó a mi minchi vean mi minchi mis 20 mil minchis y el último es mi pizzi oh my gosh no saben luego les voy a mostrar porque tengo fotos de mi pizzi de hecho todavía tengo fotos vean ese es mi pizzi era un hamster mi pizzi era un hamster y yo le puse pizzi por mi papá mi papá se llamaba Pedro y entonces yo lo llamé pizzi como Pedro en inglés es Pete pero dije yo pues no le quiero poner Pete entonces le dije a mi le dije a mi mamá si le pongo pizzi pero fue así como que Pete sí como una pregunta dijo ay sí pizzi está bonito ok se hizo como pizzi entonces sí ese es mi pizzi y es un hamster y está bien bonita lo amo lo amo lo amo vean oh my gosh entonces dibujó a mi bombón a mi minchi y a mi pizzi y a mi gallo mi gallo oh my gosh y él no tenía el gallo no tenía nombre él nomás así era mi gallo así le puse así le puse entonces sí son como que todas mis historias so ella lo que me regaló fueron mis historias en arte o sea me pudo haber regalado cualquier cosa pero me regaló mis historias en arte lo pueden creer es increíble y es tan bonito para saber que que alguien me 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 quiera tanto me aprecie tanto como para hacer algo así la verdad es que muchas 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 gracias hermosa de verdad que estoy más que agradecida no nada más por esto sinceramente no nada más por esto este feliz por esto feliz super agradecida feliz pero agradecida porque sigues en el canal agradecida porque no hay día que no me comentes no hay día que no des likes a mis fotos de facebook de instagram lo que la ahorita haga para ella está bien entonces yo digo yo tiene que haber algo que no le guste de mí cuéntame que es lo que no te gusta yo sinceramente te agradezco tanto que sigas aquí yo sé que el canal lo he dicho muchas veces el canal cambió fue una 360 grados de cambio algo que me gusta algo que siempre me ha gustado pero que antes no hablaba de ello y ahora que lo hablé algo ahora que después de un tiempo empecé a cambiar a hablar de como que colecciono trolls y como que me les metí por ahí colecciono trolls colecciono muñecas de estas y después fue como que empezó a venir la gente empezó a venir la gente empezó a venir la gente y fue como que de un día para otro todo cambió youtube para mí la vida de youtube cambió este yo era feliz antes pero pues imagínense ahora este estoy teniendo muchísimo éxito y y gracias a cada uno dice gracias a Tina ya y de verdad y hay unas más este mi hermosa Francesca también y y otras más de verdad que que siguen aquí a pesar de que el canal cambió porque ellas son adultas y ellas me veían por otro tipo de cosas y cambió el canal y siguen aquí y eso es bien bonito bien importante para mí que me siguen apoyando a pesar de que de que son otro tipo de videos otro tipo de cosas las que muestro pero pues todavía con el mismo cariño con el mismo amor con la misma honestidad con la misma sinceridad porque yo no pienso cambiar yo así soy así soy simplemente que antes no hablaba lo de los juguetes no hablaba mucho no te cabe el tema pero es algo que siempre he hecho entonces pues bueno pero pues bueno muchas gracias hermosa Naya te quiero mucho gracias estoy con mi mami gracias muchas gracias por mandarme con ella ella me va a querer sí la voy a querer mucho muchas gracias hermosa te quiero mucho te mando muchísimos besos muchísimos abrazos y de verdad estoy más que agradecida a ver mis historias todo lo que conté en este arte es de verdad significa más de lo que te puedas imaginar muchas gracias a ti y muchas gracias a tu hermano hermana no recuerdo quién me dijiste es que yo sé que hace fue una semana que hablamos este pero qué talento de verdad quien no haya dibujado dile que muchas gracias espero que vea el video qué talento de verdad el tú contarles y que lo hayan podido sacar así wow para mí es increíble la verdad la verdad me gustaría poder hacer eso que alguien me contara algo y yo poderlo dibujar porque eso está increíble pero bueno los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos hasta la próxima mis hermosos bye 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 Gracias.